Una de las cosas que dejó el debate, donde muchos reclamamos de alguna manera la posibilidad de escuchar algunas propuestas, una que realmente sorprendió al Ministro de Economía, candidato a presidente, aseguró que si gana las elecciones y se convierte en el próximo presidente de la nación, pondrá en marcha una moneda digital. Esto lo comentó en el debate, dijo vamos a poner en marcha la moneda digital argentina, así como tus hijos plantean en su economía de plataformas la posibilidad de comerciar con el celular o con la tarjeta, lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina. Dentro de lo que significa esa propuesta, nada, uno se empieza a plantear de qué manera será, con qué sostenimiento y cómo funcionará, si funciona en otros lados o no, un montón de cuestiones que hacen a las dudas de lo que se pueda dar, más allá de que gane o no masa, algo para analizar. Y en ese sentido, para analizar esto y para analizar también la economía, la maltrecha economía argentina, estamos conectados con Eugenio Marí, que es economista de la Fundación Libertad y Progreso. Eugenio Marí, es un placer saludarte. Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Sin comprender demasiado, sinceramente, yo no soy en absoluto un animal económico, lo único que sé es que si gano cuatro, lo ideal es gastar tres. Esto es todo lo que yo sé de economía. Pero digo, nos ha dejado pensando esto de la moneda digital argentina. ¿Qué tenés para contarnos de eso? Bueno, a ver, es algo a lo que están yendo la mayor parte de los bancos centrales del mundo. A ver, los números que dicen el ministro, es cierto, hay más de 100 países que están en algún estadio de investigación, desarrollo o ya puesta en funcionamiento de una moneda digital. Y de los países del G20, 19 países ya están en un estadio avanzado de desarrollo, incluido Brasil. Y ya hay países que tienen programas pilotos en funcionamiento de monedas digitales, como por ejemplo China y Rusia, también Francia, bueno, en fin. La cuestión es que los bancos centrales se están dando cuenta de algo que es evidente, que es la gente cada vez usa menos dinero físico y cada vez hace más transacciones electrónicas. Entonces, ahí el banco central te tiene que proveer un medio de cambio que se adapte a las nuevas tecnologías. Y ahí es donde aparece, bueno, el peso en este caso, pero digital. ¿Y qué relación tiene con los bancos? Viste que los bancos últimamente con un lobby increíble, con una capacidad de lobby increíble, planteó esta cuestión contra las billeteras y demás. ¿Es dejar un poco de lado de los bancos también esta situación o no? No, no, al contrario. A ver, acá lo que nosotros tenemos que entender es que el banco central es un emisor de moneda, pero después los que proveen los servicios, digamos, al usuario final, en general son los bancos o las billeteras virtuales, con lo cual el rol de los bancos o las billeteras virtuales va a seguir existiendo, solamente que hoy, cuando haces una operación con una billetera virtual o haces una operación bancaria, detrás de eso hay dinero físico todavía. Claro. Ahora lo que se está investigando es, en lugar de dinero físico, dinero digital. Pero empiezan a aparecer un montón de dudas respecto a este dinero digital, ¿no? Sí, sí. Cómo se sostiene, ¿no? Esto de alguna manera también habla de una... A ver, la emisión, que es lo que la famosa maquinita, ¿va a quedar de lado con esto o no? Seguramente se emitirá de otra manera, ¿no? A ver, los bancos centrales van a seguir teniendo la potestad de emitir dinero, solamente que ahora va a ser dinero digital. Dinero digital, claro. Sí. Pensemos, por ejemplo, algo que tal vez conocemos un poco más, que es el Bitcoin. El Bitcoin estaba la famosa minería de Bitcoin, que eso básicamente era, entre comillas, imprimir nuevos Bitcoin. Sí, sí, sí. Bueno, los bancos centrales van a poder seguir haciendo eso, ¿sí? Y ahí es donde empieza a aparecer un segundo problema, porque, ¿qué es lo que pasa? Una moneda digital es como introducir una nueva moneda. Entonces, ¿qué va a pasar? El banco central no solamente va a estar encargado de emitir moneda digital, sino que va a tener que asegurar una paridad entre el billete físico y el billete digital. ¿Sí? Ejemplo. Imaginémonos, ¿no? El banco central dice, bueno, vamos a imprimir a diestra y siniestra moneda digital. Bueno, el precio del valor de la moneda digital se va a depreciar y va a quedar desfasado del billete físico. Entonces, ahí empiezan a aparecer, insisto, desafíos de cómo estructurar la nueva política monetaria con un banco central que te va a poder imprimir, entre comillas, una va a ser impresión física y la otra impresión digital. Moneda. Empiezan a aparecer problemas de seguridad, ¿sí? Por ejemplo, una de las grandes cuestiones que los estados siempre vigilan es que no haya falsificación de la moneda, ¿sí? En el caso de la moneda física, bueno, hay X cantidad de medida de seguridad. En el caso de una moneda digital, tienen que empezar a aparecer otra, porque si no cualquier persona en su casa dice, bueno, vamos a imprimir pesos. Entonces, tienen que empezar a aparecer cosas, tienen que aparecer cuestiones también de seguridad para los usuarios, ¿sí? Por ejemplo, acá en Argentina, como siempre tenemos un tema de recaudar, nosotros pensamos que emitir una moneda digital es para controlar todas las transacciones de la economía, y no es así, los bancos centrales del mundo lo que están avanzando es que también puedas hacer transacciones digitales sin estar en línea, ¿sí? Imaginemos, por ejemplo, una persona que está a la mitad de la puna. Bueno, claro, eso es parte de lo que yo te quería consultar. ¿Qué pasa? Digamos, es una gran duda esa, ¿no? Tiene que ver cómo incluir dentro de este sistema a las personas que o no cuenten con conectividad o siguen manteniendo su economía en negro, ¿no? Bueno, es que ahí es donde aparece la cuestión de la transacción no en línea, digital, pero no en línea. Imaginémonos, vos y yo nos cruzamos, no estamos conectados a Wi-Fi, no tenemos señales, todo el otro, pero podemos con el celular, ¿sí? Decir, bueno, yo voy a tu local comercial y te pago con moneda digital. Y eso queda registrado en nuestro sistema, pero no va a estar registrado a través de internet. Entonces, nosotros vamos a saber que hicimos la transacción digital, pero no necesariamente le vamos a estar informando a la FIP. Claro. Bueno, empiezan a aparecer todas esas cosas que no se sabe muy bien cómo se van a solucionar. A ver, recordemos que estamos en Argentina, Argentina, donde hace poco la ANSES, ANSES o AFIP, ya no recuerdo muy bien cuál de los dos, tuvo que salir a pagar un rescate poco más porque le habían hackeado la base de datos y rompado todos los datos. Sí, sí, sí. Entonces, imaginémonos la situación, emitimos moneda digital, bueno, a los 15 minutos y manejamos ese nivel de ciberseguridad, tenemos la falsificación del peso argentino digital por todos lados. Es complejo eso, ¿no? Y eso hará que esto quede en un anuncio nada más, porque, digo, para mejorar esta seguridad digital, como vos planteás, me imagino que hace falta bastante más que dos o tres meses, digo. Son inconvenientes que pueden hacer pelotos todo un sistema financiero, ¿no? Absolutamente. A ver, para que nos demos una idea, los países que están lanzando prototipos de moneda digital, o sea, prototipos, por ejemplo, China lo lanza en algunas ciudades, en algunas regiones, empezaron con los desarrollos desde hace más de cinco años, ¿no? Estamos hablando de 2016, 2017. Nosotros, si estamos comenzando ahora, tenemos que pensar en el peso digital, yo diría con suerte, para, tal vez, fines del próximo gobierno, ¿eh? Pero por una cuestión de que necesitamos poner en funcionamiento sistemas que hoy no los tenemos, que es tan sencillo como eso, infraestructura digital, sistemas de ciberseguridad, necesitamos, de alguna forma, adaptar sistemas de imperio final. Claro, claro, un montón de cosas, y además, creo, es algo que debería pasar y debe ser aprobado por el Congreso. Bueno, absolutamente, se necesita una ley, porque en este caso, ¿qué es lo que ocurre? A diferencia del Bitcoin o las stablecoins o lo que sea, en este caso, el peso digital sería un pasivo del Banco Central. O sea, el Banco Central debería tener que responder por ese peso digital, y básicamente el Banco Central es el Estado argentino, ¿no? Entonces, entraría, digamos, dentro del artículo 76 de la Constitución, que es el que le da al Estado la potestad de emitir moneda. Como dice emitir moneda, no dice emitir moneda física. Claro, es emitir moneda, exacto. Es emitir moneda, se necesita una ley del Congreso que autorice la emisión de esta nueva moneda, que sería el peso digital. Claro. Es realmente interesante decir, me parece, en una Argentina tan dispara, en una Argentina donde la igualdad informática todavía sigue siendo complicada, hablamos de lo que representa para aquellos que no están conectados, bueno, seguramente es algo que, no digo que quedará en el anuncio, pero sí, como vos decís, no es algo inmediato, ¿no? Y lo que es inmediato, sí, tiene que ver con el bolsillo argentino, no tiene que ver con estos índices de inflación tan complejos. Tengo entendido que Libertad y Progreso está planteando que el IPC de septiembre supera el 10%, ¿no? Digo, es una realidad que es urgente, es para hoy, y que tiene que ver con la angustia del bolsillo de los argentinos, más allá de las monedas que utilicemos, ¿no? 100%, a ver, el IPC de Libertad y Progreso, nosotros tenemos una medición propia de precios, para el mes de septiembre nos dio 11%, con lo cual es el segundo mes de dos dígitos consecutivos, en el acumulado del año, o sea, en los primeros nueve meses del año, ya tenemos 100% de inflación acumulada, y en la íntegra anual, o sea, comparando septiembre de este año con septiembre del año pasado, ya se va por encima del 120%, y ahí es donde uno dice, bueno, a ver, tenemos estos problemas, y nos vamos a poner a discutir la moneda digital. Esa es una acción utópica y hasta una tomada de pelo también, ¿no? Pero bueno, uno lo entiende, el ministro, si no tiene buenas noticias para mostrar, así que bueno, hablemos del peso digital. Sí, no deja de ser extraño que el candidato a presidente, que además es ministro de Economía, te dice que cuando él sea gobierno, todo va a ser diferente, y lo está diciendo el ministro de Economía de este gobierno. Digo, es un tanto esquizofrénico, digo. ¿Cómo ves la economía compleja, ya hoy compleja, estás tirando unos números muy difíciles de asimilar, como vos bien decís, sería el segundo mes consecutivo con dos dígitos, habla de una inflación anual muy dura, seguramente la inflación es 11 y los alimentos serán el 30, el 25, porque a veces el IPC es justamente un promedio, y lo que más le dura a la gente seguramente está por el lado de los alimentos, lo que tenemos que consumir día a día. ¿Cómo ves la economía, digo, de acá al 22 de octubre? Y ya sé que la pregunta es compleja, ¿cómo la ves el 11 de diciembre? Bueno, a ver, de acá al 22 de octubre vamos a tener que surfear la ola, más o menos como venimos. A ver, hay una realidad que es, el gobierno en el afán electoral salió con una política fiscal sumamente irresponsable, sumamente irresponsable porque agranda el difícil. Nosotros aquí lo llamamos como un caramelo envenenado, ¿no? De alguna manera es un caramelo que a la larga te termine matando, es algo así, ¿no? Efectivamente, porque a ver, nosotros tenemos que entender qué Estado argentino tenemos hoy. Hoy tenemos un Estado argentino que los números ya no le cerraban, un Estado argentino que tiene más de 450 mil millones de dólares de deuda, y que encima van apareciendo cada vez más deuda, por ejemplo, el caso de YPF, que ahora hay que pagar 16 mil millones de dólares. Entonces, uno ve ese Estado y dice, vos no estás para regalar cosas. O sea, vos estás para austeridad, cuidar los números, hacer las cosas de manera responsable. No estás para agarrar y decir, bueno, vamos a regalar cualquier cosa, cualquiera. Nos encantaría que se pudiese regalar cualquier cosa, cualquiera, pero lamentablemente la economía no te lo permite. Entonces, ¿cómo se va a financiar todo esto? Que es la pregunta. Bueno, lo que nos dicen los números es que lo están financiando con la maquinita de imprimir billetes. Entonces, al final del día lo que nos están haciendo es que nos dicen, bueno, mirá, anda a comprar sin IVA, pero vos terminaste de comprar, saliste del negocio y pum, bata, te cobraron el impuesto inflacionario. Exacto. Entonces, y ahí es donde la cosa se complica doble, porque el impuesto inflacionario a los que más se los cobra es a los sectores más vulnerables, a los que están en informalidad, a los que manejan peso o billete, a los que no tienen tanta educación financiera. Entonces, al final del día estamos haciendo una política de a los que más castiga a los más pobres y beneficia solo muy parcialmente a los ricos de Argentina. Entonces, realmente estamos yendo muy a contramano de lo que deberíamos hacer, realmente muy a contramano de lo que sería algo responsable pensando en el mediano plazo y sin demasiada expectativa de que esto cambie antes de diciembre. Más bien, el gobierno nos está dando todas las señales de que se toma las decisiones de política económica como si el mundo se acabara en octubre y después no existe nada más o es un gran después veré. Tal cual, tal cual. Y te hago la última, estamos cerca de la zona, y te agradezco muchísimo por este rato, Eugenio. Bueno, hemos vivido el debate donde uno de los ejes temáticos de este primer debate tuvo que ver con la economía. Hemos visto, hemos escuchado a Massa. Te voy a hablar de los tres principales, porque de alguna manera, con todo respeto, me parece a mí que tanto Breckman como Schiaretti no van a llegar al volotaje, esto realmente es así. Pero más allá de que sea analizable lo que plantean, me parece interesante plantear o analizar dentro de la posibilidad de los que puedan gobernar. Escuchamos a Massa, que es lo que estuvimos analizando hasta ahora, y la gran victoriosa, digo yo, de estas elecciones, una de las palabras que Massa ha ganado en este último tiempo, tiene que ver con la casta y con la dolarización. Y por el otro lado, esta suerte de bimonetarismo que plantea Patricia, donde también, hay que decirlo, más allá de que haya presentado Melconian, a veces Patricia hace un poco de agua cuando habla de economía, ¿no? ¿A vos qué te dejó en lo económico o en la propuesta, o por lo menos en la discusión, el debate de este último fin de semana? A ver, si bien no hubo demasiadas precisiones, lo que dejó el debate es que por lo menos parecería haber una conciencia de todo el espectro opositor, de que el modelo económico tal cual está no da para más. Eso es positivo. A ver, una Argentina que viene tropezando con la misma piedra hace 20 años, que de repente haya cierto consenso mayoritario de tenemos que cambiar el rumbo, bueno, eso es positivo. Ahora, sobre eso, los candidatos presidenciales no dieron mayores precisiones, los que sí dijeron un poco más fueron los que son las espadas económicas, Melconian y Emilio Campo, que estuvieron en una cumbre de Bloomberg, y ahí empezaron a aparecer algunas cosas donde, por ejemplo, la dolarización se transformó en realidad en competencia de monedas, o sea, se va a permitir que el dólar se recule. Sí, recule un poquito, ¿no? Sí, sí. Y el bimonetarismo es bimonetarismo, pero en 2025, en 2024 tenemos una transición. Sí, sí. Y eso nos está marcando algo que es evidente, que es cualquier plan de estabilización de Argentina, llamémoslo bimonetarismo, llamémoslo dolarización, necesita algún ancla, ¿sí? Y ese ancla es básicamente que el Estado argentino deje de ser un Estado insolvente. A ver, ningún plan de estabilización funciona si el Estado argentino quiebra. Es el famoso déficit fiscal, ¿no? Es el déficit fiscal más la deuda. La deuda. Porque el déficit fiscal es el flujo, pero la deuda ya es el stock que tenés, y tenés que pagar los intereses y compañía. Entonces necesitamos equilibrar muy rápido las cuentas públicas, porque si no, básicamente el Estado argentino va a quebrar. Y todos sabemos que el Estado argentino, cuando quiebra, nos traslada la quiebra a todos los argentinos. Entonces, cualquier plan de estabilización, insisto, dolarización, bimonetarismo, peso digital, pongámosle el nombre que querramos, necesitamos rápidamente equilibrar las cuentas fiscales. En el caso de mi ley lo llaman motosierra. Sí, pero es cierto lo que decís, y la verdad me quedo con eso. Hay un cierto consenso en ese sentido, de que la cosa así no va, y que en algún punto algo distinto hay que hacer, y algo distinto están planteando, más allá de que después lo cumplan o no. Eso es cierto, más allá de cuál sea la forma, el objetivo pareciera ser más o menos similar, ¿no? Absolutamente. Yo creo que ese es el gran faro de esperanza que tenemos hoy los argentinos. O sea, bueno, ok, los argentinos ya nos dimos cuenta hace rato que esto no cerraba. Faltaba que se diese cuenta en nuestra clase dirigente. Bueno, parece que ahora está pasando. Ojalá. Eugenio, querido, te agradezco muchísimo por este rato, ha sido muy claro, didáctico, y bueno, siempre es importante que la gente pueda entender un poco más. Así que mil gracias, viejo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Abrazo enorme a Eugenio Marí, economista, y bueno, también jefe o líder de la Fundación Libertad y Progreso.